Ordenes de captura para militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el sábado avances de la investigación cuando se cumplen seis años de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero al sur del país. López Obrador no detalló las acusaciones formales contra los militares. Familiares y organizaciones civiles lo señalan de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la actuación de los criminales. Pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Entiéndanos, ya seis años y pues no tenemos nada. Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, a donde habían ido para apoderarse de autobuses que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México. Pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a que los militares fueran interrogados o llamados por la justicia. Y además defendió lo que denominó la verdad histórica, según la cual integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos y los arrojaron a un río. Pero el actual gobierno y la fiscalía han rechazado esta versión y han ampliado las investigaciones. Gracias por ver el video.